Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la cama El lomo de un buen caballo y las zangas de una dama Al lomo de un buen caballo, hago a ver a mi ranchera Aunque me siento muy engaño, me pierden unas caderas A un hueco nunca le fallo, di a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero borrara El poste de una montura y que lo usará una dama Y así ya después de muerto, si en mi cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo y las zangas de una dama Cuando me muera quisiera que con mi cuero borrara El poste de una montura y que lo usará una dama Y así ya después de muerto, si en mi cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios El lomo de un buen caballo y las zangas de una dama El lomo de un buen caballo y las zangas de una dama